alumnas y alumnos del profesor EDC bienvenidos a la continuación de este unboxing welcome guys professor EDC with the continue in unboxing and yeah again GEC, EDC nuevamente Greatest in Cutlery se me queman las alas lo siento and please forgive me but I'm just dying to to open this up you know it's it's not very often that it's not very often that one can get knives like this I know in the US is difficult but imagine for mexico and well it's not easy to get these knives as well as you know and if I just said and less for mexico we have here one of my favorites favorites and it's my favorite this is for me this is a barlow and this I don't know we are going to see ehm vamos a ver vamos a ver para abrirla donde esta donde esta donde esta ehm por aqui tenia bueno vamos a usar otra navaja para abrirla este es el patrón 88 swamp green verde pantano hueso verde pantano con tallado asi es que ahi esta su empaque su bolsita de para este wow que cosa mas maravillosa oh my god i'm i'm forgetting to translate um oh my god oh my god oh my god oh my god bueno me quedé eh lo siento lo siento es este vean nada mas esta trae un detallito aqui it has a small spot stain what's this a wharncliffe a ship ship's foot like oh my god it's fantastic esta el walk and talk perfecto y vamos a ver como el 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 escudo vean nada mas el hueso tallado verde todo perfectamente y si esta 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 no se no se si va a llegar a octubre verdad miren miren i'm not sure miren i'm not sure umwhat my god i'm gonna have to keep all of them por dios va a tener que quedarme con todas perfectamente bien centradas el walk and talk ahí lo pueden escuchar este es diferente y esta viene con un poquito más de tensión, la hoja principal vean ahí el escudo, déjenme limpiarlo ahí está check out the shield on the blade and on the cover I'm spitting all over sorry about that I'm just excited as you can see oh my god the pinched bolsters los bolsters con un se dice o se le llama un pellizco, verdad, esta parte son diferentes no crean que está bollado parece pero es es adrede y son detalles detalles que cuentan en estos patrones just explaining a little bit about the pinched bolsters because this is something rather new in my country so there's a lot of work to do in that area for me and I'm very glad very happy to do it check that out oh my god oh my god oh my god oh my god bueno, 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 bueno ok, ok, ok pasemos a la que sigue como lo hice así 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 there we go next oh 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 this is how it comes originally comes with this this ceramic not ceramic this paper oh my god I'm just too excited este es el patrón 14 this is the the 14 pattern 14 and I just love love barlows y bueno los barlows este patrón el barlow es mi favorito o de mis favoritos ya no sé porque es si esta es pequeña pero hablando de tradicionales es otra cosa el bolster prolongado para darle más fuerza el tallado tipo sierra en el hueso the jig bone saw cut bone it's just and this color y este color estos colores que a mí me fascinan es es oh just it has tiene un poquito de ajá viene con un poquito ya verán ya verán el primeras impresiones tiene sus detallitos pero bueno es una great eastern cutlery y son navajas de colección ahora claro de colección pero vamos a ver si vienen afiladas esta viene con filo pero no tan buen filo let's let's see how sharp they come sometimes they come with a good edge sometimes they don't this one's better better oh my god just so so nice what do you guys think which one should I keep y que piensan que opinan cual me quedo difíciles dificilísimas de encontrar y bueno esto es para seguir aprendiendo pero no solo eso sino poder profundizar más en lo que es mi mi colección de tradicionales obviamente saben que voy a continuar con las jack wolf por supuesto estoy fascinado con la marca y obviamente ahí al empatado para mí verdad nada más para mí están las great eastern cutlery así es que vamos a ver si llegan a octubre estas o se quedan en casa ustedes qué opinan con cual se quedarían y bueno this is just to deepen my my just this is to deepen my knowledge on traditionals on my traditional collecting and right up there this GEC is at least for me is tied with and I know many people might not like that but I love waiting for my jack wolf and I love whenever I get a GEC in hand and when I have the possibility to keep and so which one would you keep por dios which one would you let go I mean if I had the chance I'd keep all of them y bueno si tuviera la oportunidad me quedaría con todas pero será será la la será la ocasión o tendré que soltar alguna y por cierto estas ya no se consiguen más que en el mercado secundario a precios obviamente mucho más elevados so there you have it that's the end of this unboxing more to come professor EDC profesores de C fuera